Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Inicia el proyecto de alimentación escolar en el cual el municipio de Pueblo Nuevo se encuentra subsidiando 950 estudiantes en las instituciones educativas de San José de Palmira y sus sedes alternas, La Esperanza, Sabana de las Brujas. Con esto damos inicio a este proyecto que estábamos en mora de iniciar. Con este proyecto buscamos que los niños, jóvenes y adultos del municipio, jóvenes y adolescentes lleguen en buenas condiciones físicas para poder tener un buen desempeño académico en las instituciones. Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.